Los padres de Richard Pavón afirman que aunque ya se cumplieron dos años sin haber encontrado justicia por el asesinato de su hijo durante las protestas, continuarán luchando hasta encontrarla. A dos años, sabiendo que hubieron testigos, que se hicieron todo el proceso que se tenía que hacer para que hubiera justicia, pues a la vez estamos esperando que la alcaldía, que la policía y la fiscalía se pronuncien ante este tema. Desea pues que nosotros podamos exigir justicia, nosotros lo vamos a hacer, no tenemos miedo porque fue la vida de nuestro hijo y tenía todo un futuro por delante de él, pues así y no se puede olvidar. Carlos Pavón afirma que tras el asesinato de su hijo, la vida de esta familia ha cambiado. Recuerdo que él era un adolescente con muchas aspiraciones y ganas de vivir, ganas de superarse, él aspiraba a sacar su quinto año y prepararse, pues a la universidad le gustaba mucho jugar, era bien divertido también, pues extrañamos eso y a pesar de que él a su poca edad que tenía, le gustaba estudiar y ya le gustaba trabajar. Él buscaba cómo, la manera de buscar trabajos informales porque era un menor de edad, pero él siempre pues buscaba la manera de superarse. Bueno, exactamente ese día pues a mí no me comentó casi nada, pero a la mamá sí, más antes le había hecho preguntas que cómo era eso lo delincuente, pues, cómo, qué significaba todo eso, pues. Y hasta donde yo sé, pues después, él se suma a la protesta en enojo a ver lo que le hacían los ancianos el día 18 de abril. Un grupo de amigos, ese día recuerdo, yo me quedé en extra trabajando en mi trabajo, trabajo en zona franca, como operario. Ese día llegué como a las 7 y algo a la casa, este, y llegó un grupo de jóvenes, como de 5 o 6, recuerdo más o menos, me llegaron a avisar, pues, de que él había sido aliado cerca de la alcaldía de Tipitapa. El joven tenía 17 años, cursaba su quinto año de secundaria, fue asesinado un 19 de abril del 2018 en Tipitapa. Noticias 12, Darlen Tellez.